Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Melba Arranco para los que no me conozcáis y hoy os traigo por fin, porque tenía mil ganas de traerles este vídeo que además es uno de vuestros favoritos y es un mis favoritos del Mercadona actualmente Sinceramente amores, os va a flipar, son productos que a mí me han encantado todos o sea, creo que es uno de los mejores favoritos de Mercadona, he hecho dos anteriormente pero sí que es verdad que después de seguir en Youtube y seguir, aparte de creando contenido viendo yo y consumiendo contenido de otras personas he visto muchos productos que yo he recomendado de Mercadona que son repetidos que son muy populares y muy famosos pero los que os voy a enseñar hoy, la verdad es que no los he visto en muchos vídeos así que amores, quedaros porque si os gusta Mercadona, os van a encantar todos estos productos y además están todos baratísimos Bueno, y antes de que sigáis viendo el vídeo, me voy a poner aquí porque siempre se me olvida deciros que os suscribáis y por favor suscribiros que me hacéis muy feliz y yo veo las analíticas del canal que veis muchísimos en vídeos y no os suscribís, así que por favor, dadle al botoncito que es gratis y así no os perdéis ninguno de mis vídeos, ¿vale? Y ya sí que sí, vamos con el vídeo Bueno, lo primero que os voy a enseñar son productos de maquillaje y nada más que tengo estos dos, por eso voy a empezar con esto y ya me lo quito de en medio Deciros también que hoy no llevo base de maquillaje en verano no suelo maquillarme muchísimo me he hecho muy pocas cosas o sea que voy súper poco maquillada si queréis ver también un vídeo de mi maquillaje en verano que es súper súper básico lo tendréis, os leo por comentarios y bueno, voy a empezar lo primero que os enseño es esto de aquí que es un iluminador un iluminador, un eyeliner que la verdad es que me ha encantado porque yo solamente había probado dos eyeliner en mi vida desde hace un año y medio que empecé a hacérmelo porque antes no tenía ni idea, no sabía y siempre me rendía probé uno de curva que era el de Maybelline creo que era y luego uno de nits que siempre me han gustado entonces siempre he ido reponiéndolos y no he probado otros y en cuarentena porque estos productos los he probado todos en cuarentena he ido probándolos poco a poco ya he repuesto algunos para enseñaroslos en el vídeo porque bueno, veréis algunos que si os lo enseño utilizado da un poco de asco eso, pues lo he probado todo en cuarentena y quería probar a ver como como me hacía la raya con el eyeliner este y la verdad es que es una maravilla es de Deli Plus bueno, obviamente de Deli Plus de Mercadona como todo y es el Intense Eyeliner ¿vale? Deli Plus Color la verdad es que es una pasada a mí me encanta el que llevo ahora mismo la verdad es que no lo echéis tampoco mucho a cuenta porque yo no sé hacerme perfecto el eyeliner pero a mí este me ha encantado y además es súper barato tengo por aquí el ticket os voy a decir el precio de todo porque yo flipé y a ver, delineador negro 3,50 o sea, una maravilla la verdad es que lo he repuesto todos los productos que os estoy enseñando son favoritos, favoritos porque de verdad os lo digo los he repuesto casi todos a ver, este ticket es más largo pero no os voy a enseñar algunas cosas porque todavía no las he probado tanto para decirles si son favoritos o no pero bueno, el eyeliner me ha encantado y lo tenía que recomendar vale, y lo siguiente que quería enseñaros de maquillaje es esto de aquí que ya sabéis que yo utilizo un montón de delineadores porque, bueno, un montón realmente utilizo mucho los delineadores de labios pero no un montón porque siempre voy con el mismo color o colores muy parecidos y la gracia es que los delineadores de labios no tienen que ser el color exacto pueden ser colores así marroncitos pero puede quedar o sea, puede ser diferente al color de labios no queda feo excepto si el o sea, desde mi punto de vista si el color del delineador es más claro que el del pintagallo sí que puede quedar un poco peor por eso me cogí este de aquí la verdad es que me ha encantado se me gastó en cuarentena el de Sens y no pude comprarlo así que con mi madre fui muchísimo a Mercadona me lo compró me compró este de aquí casi me ahogo y sigue ahogándome me compró este de aquí la verdad es que me ha gustado muchísimo además siempre os he recomendado el anterior de Sens que la verdad es que me gustaba mucho pero ya cuando se iba agotando no sacaba bien punta yo este no tengo ni idea la verdad no sé cómo será cuando se esté agotando pero por ahora no he tenido que sacarle punta ni una vez la punta sigue intacta y es el número 4 la verdad es que es 0,4 ¿vale? la verdad es que no me maquillo a diario entonces no se gasta no es que yo me maquille todos los días pero y menos en verano pero sí que es verdad que el tiempo que lo he estado usando desde la cuarentena está perfecto y no le he tenido que sacar punta nunca y también deciros que bueno aunque este sea el tono 0,4 hay un montón de colores y yo creo que todos van a tener la misma calidad y este me costó es que no sé si me lo compré esta vez porque claro si no se me ha gastado creo que no no, no me lo he vuelto a comprar porque este no se me ha gastado este es el primero que me compro pero no sé la verdad es que era súper súper barato así que genial vale lo siguiente que os quiero enseñar es esto de aquí y ahora os voy a contar porque justamente tampoco me quería echar base pero no me lo iba a echar porque os tenía que contar sobre esta crema como podéis ver sí, yo también lo veo tengo manchas aquí del sol tengo manchas blancas yo estoy más morena y tengo manchas blancas la verdad es que me he hecho muchísima crema solar pero la verdad es que no me funciona aún así me he hecho crema y me salen manchas soy así soy muy propensa a que me salgan manchas del sol a, bueno a quemarme no pero sí que me salen muchas manchas y aún así tengo muchas cicatrices entonces yo esta crema me la compré en cuarentena para las cicatrices para probarla le dije a mi madre que si veía alguna pues por probar porque ya he probado de todas las marcas y digo voy a probar la de Mercadona para, no sé para ver si me hacía efecto o no yo soy alérgica a los mosquitos y tengo cicatrices en las piernas aquí en la cara no sé si la podéis ver porque ha hecho una diferencia increíble abismal os lo prometo y esta crema de Mercadona súper 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 barata que tampoco me acuerdo del precio porque no lo tengo en este ticket que ya lo he mirado antes pero es súper barata lo prometo es súper súper barata menos de 10 euros 100% ha hecho más que cremas de Clinique que he probado de todos lados de Bavaria de las mejores marcas para las cicatrices y me está ayudando muchísimo para las cicatrices de las piernas para las cicatrices de las caras de las caras no, de la cara y sí que es verdad que para las manchas obviamente se sigue notando porque he empezado a probarla el miércoles y ya estamos a domingo pero si eres yo creo que si eres constante se nota muchísimo la diferencia y a mí me está encantando lo siguiente que quiero enseñaros es esto de aquí que como veréis ahora mismo no tengo las uñas pintadas solamente llevo el gel este para que me endurezcan un poco las uñas porque la verdad es que yo tengo las uñas súper súper flácidas en plan no sé cómo explicarlo sino que se rompen muy fácilmente no las tengo duras y con esto como es gel sí que se me ponen muy duras y es más difícil de que se me partan ¿vale? esto es un pintauñas que es transparente es en gel y yo realmente me la compré para ponerlo encima de un esmalte que no fuese del Mercadona porque realmente esto tiene el primero que es el el pintauñas y luego el gel para que te dure más pero no me gustaba ninguno de los colores que vienen en el Mercadona así que dije bueno voy a utilizar el mío que es mi favoritísimo de Sens que lo he enseñado mil veces y voy a intentar ponerme este encima a ver si tiene más duración y la verdad es que sí que dura un poco más pero realmente bueno unos 3-4 días más de lo que me duraba sin ponerme gel que ya oye hay diferencia a tener que estar pintándose las uñas cada semana pues al final una semana y media más o menos te dura y igualmente lo enseño porque de verdad cuando no tenéis ganas de pintaros las uñas que os las queréis dejar respirar poneros un poquito de gel no hace falta que os pongáis la uña entera una capita y listo que respire pero con el gel si tenéis las uñas como yo de blandas que se rompen súper fácilmente me encanta os lo prometo o sea lo tengo que recomendar 100% y este es que lo he gastado porque lo utilizamos madre y yo y lo he vuelto a comprar mi hermana también lo he utilizado estos días que ha estado aquí etcétera así que ¿cuánto me ha costado? buena pregunta ¿no? me ha costado es que no entiendo no entiendo la letra bueno no sé la verdad es que aquí es decir que lo más caro es 7 euros y no es esto o sea que todo baratísimo esto es súper súper barato vaya no me ha costado más de 3 euros vale amores voy a dejar de deciros los precios yo por aquí hablando porque no tengo todo en el ticket y me estoy liando así que voy a ponerlo por aquí abajito escrito para que lo veáis mejor y así yo no os lío y no me lío yo lo buscaré y no me lío yo lo buscaré en internet de cuanto vale o lo que sea porque si no al final os voy a hacer un lío y prefiero deciros los precios exactos ¿vale? lo siguiente que os voy a enseñar es esto de aquí que si me seguís de antes y habéis visto mis favoritos de Mercadona habréis visto algo muy parecido y es que yo creo que son las mismas me las he vuelto a comprar porque vienen dos y esto hay que cambiarlo cada 30 días no sé si lo sabéis pero son unas esponjas vegetales que vienen súper bien para la cara ya sabéis que yo siempre cuando me voy a limpiar con el gel facial siempre utilizo esta esponja me habéis recomendado un montón Foreo me habéis recomendado un montón de cosas pero a mí ahora mismo me viene súper bien esto no tengo el presupuesto para comprarme una Foreo me vais a decir que esto al final cada 30 días que en realidad no porque esto dura dos meses lo que pasa que yo lo comparto con mi madre cada una utilizamos una pero esto te dura dos meses porque cada esponja vienen dos y cada esponja vienen dos ¿no? si vienen dos digo a ver a mí la última vez me venían dos no sé si esta vez vienen tres que son tan gorditas de verdad cada esponja dura 30 días entonces si te la compras para la tesora tiene dos meses de esponja por nadie menos porque uno 15 vale o sea es que está súper bien esta sí que la ponen en el paquete porque me la he comprado nueva y de verdad es una maravilla en serio aclara su o sea es que yo con esto no necesito darme una segunda capa como muchas veces que te desmaquillas y te echas el gel y tienes negro no 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 yo me desmaquillo me echo el gel y con esto se me quita todo lo negro no me tengo que estar dando un ratazo más o sea a mí me encanta lo que limpia y la recomiendo un montón la única diferencia a la que enseñé en el anterior favorito de Mercadona es que son más grandes entonces a mí me gustan mucho más que es el nuevo formato porque las otras fui a comprar las mías de toda la vida las más pequeñas y ya no estaban entonces bueno las recomiendo porque esta vez vienen dos yo no sé si en el anterior venían dos la verdad no me acuerdo y vienen en este paquetito que están súper súper bien un euro quince que te dura dos meses y te limpia la cara genial que además es una esponja vegetal o sea es que no puedo estar más contenta con esto os lo prometo y la diferencia lo que decía que me enrollo un montón es que al ser más grande te cubre muchísimo más la cara y no te tienes que dar tantísimo tiempo así que a mí me encanta pero tenía que recomendar otra vez vale siguiente cosa que recomiendo muchísimo y que no me he vuelto a comprar porque son seis tiras y he utilizado solamente tres pero que cien por cien en cuanto se me gasten vuelvo a comprármelas es esto de aquí vale son unas tiras limpias poros o sea yo las utilizo para los puntos negros de la nariz como pone en la foto tal cual y os lo prometo que si no he probado no voy a decir veinte quince mascarillas para los puntos negros no he probado ninguna he probado muchísimas los típicos mascarillas de negras vale de arcilla negra para los puntos negros siempre os enseño la de Bavaria que es la que utilizaba antes y no funciona es que te quitan muy pocos es la que utilizaba porque al final es que me lo tenía que quitar te quita algunos que son así más grandes pero no te los quita todos y esto yo de verdad creo que esto es algo muy personal cada uno tiene la piel de una forma siempre lo digo pero a mí me funciona muchísimo y lo tengo que recomendar porque es una maravilla creo que dependiendo de cada persona de los puntos negros que tenga de como sea su piel es diferente he escuchado también recomendaciones muy buenas he escuchado de otras personas que han dicho que no yo he comprado también otras tiras de estas en Primor que me han costado 10 euros y no me han hecho nada y la verdad es que estas me están yendo de maravilla obviamente solamente he utilizado tres porque no me lo hago siempre ni me lo hago todos los días por supuesto porque no todos los días tengo punto negro y como me las quita muy bien pues puedo estar un tiempo hasta que no me vuelvan a salir sin hacérmelo y la verdad es que estoy encantada con ello y os lo tenía que enseñar 100% después también quería enseñaros esto que es una de verdad es que estoy enamorada es la bomba esta crema es una crema de luminosidad y yo cuando leí esto dije bueno a ver luminosidad a ver lo que me da esta crema porque muchas cremas prometen así luminosidad y lo único que hacen es verdad que hidratan pero no te dan ese brillo que tú dices oye que en verano se te ven mal las piernas los brazos tal que vamos enseñando más y mola más pues que esté la piel luminosa y es tan 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 luminosa que de verdad es que es brillo o sea es verdad que lleva un poco de shimmer un poco bastante brillo pero eso nada más que lo notas tú las otras personas que te ven porque además es que me lo han dicho las otras personas que te ven con esto de lejos con las piernas dicen madre mía que piernas más hidratadas porque además de ser súper luminosa hidrata una barbaridad y a mí me encanta os lo prometo es una maravilla de crema esta sí que la vi recomendada en un vídeo de Youtube porque a mí me encanta también ver contenido de Youtube aparte de crear y dije bueno la voy a probar a ver si es verdad y es que os lo prometo que esto es una maravilla es decir que si sois muy que no os gustan las cremas así pastosas que a mí tampoco me gustan al principio lo vais a tener un poco de manía pero luego cuando os veáis las piernas os limpiáis las manos porque es verdad que es que se te quedan muchísimas es como purpurina pero a ver que no es malo no es tanto químico ni nada simplemente te deja las piernas y los brazos que tú dices madre mía cómo consigues ese efecto y es esta crema o sea es una maravilla del señor no os puedo decir el precio lo voy a dejar por aquí ya no me acuerdo porque no tengo todo obviamente no me lo he vuelto a comprar la crema es súper grande y no suelo ir con pantalones cortos ni faldas ni nada ni vestidos porque tengo el tema de la cicatriz que todavía hay metido como complejo pero por eso me está durando un montón y las veces que me lo pongo es a la gente le encanta y ya más de una amiga mía se lo ha comprado cuando me ha visto el efecto que me ha dejado después también quiero recomendaros esto de aquí que sí que es súper súper famoso amores pero yo no lo había probado yo tenía siempre el gel de aloe vera puro que compraba mi madre en no sé dónde la verdad es que lo pedía a un distribuidor o algo así y siempre he utilizado ese y como se nos gastó pues dije compra el de Mercadona porque realmente veo a mucha gente recomendándolo y la verdad es que yo lo vi el de Mercadona recomendado sobre todo para la mascarilla esta del pelo que se unía el aceite de coco de Mercadona con el aloe vera pues el aloe vera para la cicatriz o sea para la cicatriz digo para la raíz del pelo y el aloe vera para las puntas te sale una mascarilla perfecta yo siempre lo he hecho así pero con otro aloe vera realmente yo el aloe vera lo utilizo para muchas más cosas que no son solamente las mascarillas por ejemplo para las cicatrices de las piernas para sobre todo para cuando está la herida que esto te cura un montón sobre todo porque es aloe vera puro entonces ayuda un montón a cicatrizar también te da un brillo increíble y a mí el aloe vera me encanta y también le doy un montón de usos así que si queréis también usos del aloe vera os hago un vídeo de ello vale lo siguiente que os quiero recomendar es esto de aquí que es el aceite de almendra porque el aceite de coco obviamente de Mercadona yo creo que ya cansa obviamente si si 100% se compra el aceite de coco pero yo creo que ya lo habéis visto mil veces en un montón de vídeos y yo quería traeros productos que al menos yo no he visto muchísimo en los vídeos a mí este me ha encantado he probado otros aceites de almendra pero no tenían ni el olor tan real porque este es 100% de origen natural no sé si lo podéis ver 100% huele súper bien hidrata un montón la verdad es que yo cuando me compré este me empezó a gustar muchísimo y he estado investigando todos los usos que se le puede dar y es una maravilla cuantísimos usos que tiene es vaya brutal tantísimos como tiene el aceite de coco tiene el aceite de almendras a mí me está encantando todavía tengo que probar algunos usos que no me ha dado tiempo a probar pero si os gusta os recomiendo que probéis el de Mercadona y si no lo habéis usado nunca os lo recomiendo también porque es una maravilla vale lo siguiente que os quería enseñar es esto de aquí que es una cajita en la que vienen 7 cápsulas de ácido hialurónico vale y la verdad es que lo quise probar porque nunca había probado cápsulas ni de ácido hialurónico ni de nada y yo no esperaba para nada encontrármelo en Mercadona y es decir que solamente he probado una de ellas porque se puede utilizar dos veces en menos de tres días creo si la abres y yo pues la he dividido la mitad la mitad un día y la otra mitad al día siguiente y la verdad es que me han encantado por eso las recomiendo no puedo deciros mucho más me han encantado ¿por qué? porque el efecto se nota en el momento por eso las recomiendo porque no he probado más cápsulas solamente he utilizado una de ellas no os voy a engañar esta sí que es verdad que no me no me acordaba ni siquiera de que las tenía el otro día las encontré y dije oye que tengo que probar esto lo probé y me encantó porque te deja un efecto de la piel súper tersa pero hidratante nada seca o sea porque yo tengo la piel seca y era lo que me daba un poco de miedo el aceite de olorónico se nota muchísimo y te deja la piel fascinante os lo prometo entonces no la he vuelto a probar porque creo que la voy a reservar para cuando tenga más eventos o fin de semana y tal ya que la he probado hace una semana pues digo mira lo voy a utilizar para días más especiales en vez de utilizarlo a diario porque a diario yo tengo una rutina facial en verano súper súper básica y no quiero meterle más productos de los que tengo así que porque luego me da más pereza me salía que no tenía almacenamiento en la cámara y he tenido que borrar un par de cosas pues eso que luego te da más pereza meter más cosas en tu rutina facial y he decidido que como me ha gustado mucho el efecto que ha dejado dejarlo más para los fines de semana más cosas más especiales aunque en realidad es súper baratito que no es que cueste un pastizal y digas solamente para eventos pero es lo que os digo no voy a meter un producto más en mi rutina facial me ha gustado muchísimo lo quería recomendar y nada si me queréis hacer caso aunque solamente lo haya probado una vez pues yo creo que no os vais a arrepentir vale y ya solamente me quedan dos cosas vale y son dos cosas para los pies vale esto la verdad es que ya lo tengo y todavía se puede usar lo vas a que he comprado uno nuevo porque sinceramente me da muchísima vergüenza enseñar esto usado vale es esto de aquí que es una piedra pome que es para los pies y la verdad es que yo nunca había probado este tipo de piedra mi madre sí que la había probado y yo nunca tenía la necesidad porque siempre tenía los pies bien hasta que últimamente con tantas converse zapatos cerrados y tal sí que he notado más durezas la verdad en los pies y me la probé pues no sé me la compré para probarlo he dicho me la probé me la compré para probarlo y la verdad es que he notado muchísimo la diferencia tengo los pies perfectos no tengo bueno ninguna dureza tengo durezas pero muchísimo menos que antes y la verdad es que quería probarlo más que nada porque realmente para verano que se ven mucho más los pies con las chanclas y tal pues a mí me da un poco de cosa tener los pies tan mal además que al final te acaba haciendo daño hasta a ti misma y la probé y me encantó yo tengo la azul cuando llegué al mercado no lo quedaba la azul y compré esta rosa pero yo creo que son totalmente iguales vamos esto es igual si recuerdo creo que era igual y la recomiendo un montonazo por último que también es para pies como he dicho es esto de aquí que es un desodorante y sí amores hay muchas personas a las que les huelen los pies y yo cuando me pongo las converse altas de plataforma es es que me huelen los pies obviamente con chanclas y tal no para verano no tanto pero yo con las converse y con zapatos cerrados me huelen los pies no voy a engañar es que vamos a ver mmm para que por qué por qué vergüenza no entonces me he comprado este desodorante por si alguna tenéis el mismo problema mi madre lo ha utilizado mi pareja lo ha utilizado y al final todos lo estamos utilizando mirad vosotros por dónde así que nada me gusta mucho huele súper bien no te deja eso como probé uno que era blanco que te dejaba todo el zapato blanco no 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 eso también había en el mercadona pero no quise probarlo probé este y te o sea obviamente te lavas los pies y te echas esto no es que te huelan pesto y luego te eches esto sin lavártelos pero la verdad es que se nota un montón de la diferencia yo me lo he puesto y luego me he puesto las converse y a ver oler un poco huelen pero esa diferencia tan grande sí que la hay sí que la hay porque vamos a ver si no te pones desodorante vosotros muchas veces estáis en el sofá y estáis oliendo los pies desde la otra punta o al menos a mí me pasa y como no me gusta oler mal ni los pies ni nada me lo he comprado y me funciona un montón así que si lo queréis también os lo recomiendo y listo amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo si ya habéis probado alguno de los productos que os he enseñado en el vídeo os leo por comentarios para saber vuestra experiencia y si queréis que pruebe algún productito más me lo dejáis también por comentarios para que yo vaya a Mercadona a bichear los productos nuevos y nada amores que espero que de verdad que os haya gustado un montón que os leo por comentarios intento responderos a todos no olvidéis suscribiros al canal seguidme por mi Instagram y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo os quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!